María Fernanda Cabal muestra su indignación por el costo de las emisoras de paz creadas en el acuerdo con las FARC. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se mostró indignada por el costo que tienen para el Estado las llamadas emisoras de paz, las cuales fueron creadas en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC. En total han sido creadas 16 de estas emisoras en zonas que sufrieron durante muchos años el flagelo del conflicto armado. Esta iniciativa establecida en el proceso con el grupo armado busca llevar a estas comunidades contenidos culturales, musicales e informativos de todo el país y con los que se fomenta la construcción de paz para que hechos tan atroces no se vuelvan a repetir. La congresista publicó una imagen de un documento de RTBC Sistema de Medios Públicos en el que se señala que la administración operación de las emisoras de paz son exclusivas de esta entidad pública. En la foto se describe el costo que tiene cada una de las emisoras y los lugares de Colombia en donde operan. Según esa información, estas tienen un valor de 325.832.513 cada una, por la que en total las 16 se están costando 5213.320.208. Frente a esto, Cabal cuestionó que este dinero podría estar siendo utilizado para atacar otras problemáticas que, lastimosamente, se presentan en el país. Aquí están las 16 emisoras creadas en el acuerdo de las FARC con Santos, que nos cuestan a los colombianos al mes 5213.320.208. ¿Cuántos refrigerios, ayudas educativas o becas estarían entregando al estado en cambio de esto? Escribió la Senadora. La integrante del Centro Democrático ha sido una de las duras opositoras del gobierno Santos y especialmente en el proceso alcanzado con la guerrilla, pues no estuvo de acuerdo con varios de los puntos pactados. Gracias.